Salieron muy temprano desde Zambito y se toparon con el bloqueo en el puente Gilguero en Pérez Celedón. Los pasajeros de autobuses de ruta larga se desesperan por la cantidad de horas que tienen que esperar. Uno de sus casos es Daniel, quien tenía que presentarse a trabajar desde el lunes en San José. Andaba en Zambito, Cotobrus, pero hoy para San José. Mira, yo tengo que ir a trabajar, yo soy del sector privado, tenía que trabajar ayer y me servieron el camino todo el día. Entonces tuve que venirme hoy, ya ayer perdí el día de trabajo, ya nos dijeron que hasta las 6 de la tarde nos abren y ya hoy voy a perder otro día de trabajo. No sé a quién están tratando de afectar porque al gobierno no le afecta que el sector privado estemos, nosotros somos los que estamos pagando. Aquí adentro hay una muchacha amamantando un bebé de meses de nacido, ahí metida el bus está insoportablemente caliente, hay adultos mayores de venida. Veníamos con dos personas con discapacidad, adultos mayores que venían, que querían ir al baño, que querían comer, que están pasando mal, ¿no? No le están afectando al gobierno, le están afectando a nosotros. A ver, si quieren hacer el cierre que lo hagan, pero que dejen pasar de buses que llevamos 6 horas de viaje. Salimos a las 5 de la mañana y estamos aquí hasta las 6 de la tarde, 12 horas nosotros pegados como que si nosotros fuéramos los de la culpa, ¿me entiendes? Siento que no es la forma. Bueno, a mí hasta hoy me tocó, ¿verdad? Yo iba a parar una cita médica en San Juan de Dios, bueno, voy a las 2 tengo la fe de llegar, pero ya no sé si nos van a dar paso, ¿verdad? Pero sí, por lo menos a lo que son buses así deberían darles paso porque ya van niños, van niños y van adultos mayores y muchos vamos para citas médicas que ya es muy importante, ¿verdad? Entonces ya deberían darles, dando paso periódicamente por lo menos, ¿verdad? Supuestamente hoy hasta las 6 de la tarde, no sé si será cierto. Durante las esperas, un tema que les preocupa es la alimentación. De ahí, no sé, como te digo, para la avenida nos bajaron en un lugar que era sumamente caro dicho, se pasó y nos dejaron ahí, vamos a ver cuándo abren el paso en Buenos Aires de Punta Arenas y nos dijeron que esperáramos. Ahora acá el chofer igual se bajó y nos dijo, di, vayan a ver qué hacen porque no se pueden quedar aquí encerrados y, di, como te digo, también es plata que uno está perdiendo, tras de que estoy perdiendo mi salario, por no estar trabajando estoy perdiendo la plata que tengo que gastar aquí. Sí, primero en el hotel para quedarme la noche que no me dejaron irme para mi casa y ahora otro día más perdido todo el día que tengo que estar comprando comida y que tenemos que estar gastando la plata en lo que sea que hay que gastarla acá y, como te digo, di, eso es plata que a mí nadie me va a dar. O sea, yo estoy de acuerdo en toda la manifestación y todo, pero que vayan a casa presidencial, que vayan a donde están los diputados, a la asamblea, pero que no afecten al público en general, a la comunidad porque no están afectando a los que deberían afectar, no están afectando al resto. Aunque la queja de los usuarios de autobús por las esperas fue recurrente, también están los que apoyan el movimiento y entienden la situación de los viajes en transporte público. Correcto, pero ahí todo es por un mejor de Costa Rica, entonces aquí nos esperamos mejor. ¿Qué opina usted ya como usuario de ahí? Tener que salir una hora muy temprano y tener que esperar acá aguantando hambre, calor. ¿Su opinión como usuario? Sí, es cierto que es muy incómodo, ¿verdad? Pero más bien, yo creo que no, como te dijera, no equivale a la gente que está aquí haciendo eso por todo el país. Porque esta gente no es que reclama injusto, reclaman cosas justas. Eso es todo lo que tengo que decir, pero eso de que los viajes atrás son normales. Algunas personas tomaron la decisión de bajarse del bus, cruzar a pie y buscar otra unidad para llegar a sus destinos. ¡Gracias!